Hoy el viento me trae tu recuerdo y tu ausencia me corta la voz Un suspiro me sale del alma que entre copas brindo por tu adiós Hoy me mata pensar que te fuiste y que todo ya se terminó Hoy el mundo se me viene abajo y mi mente me grita tu nombre Tan bien que ya no puedo tenerte que tu amor ya no me corresponde Que los besos que tu a mi me dabas sin piedad se los das a otro hombre Solo quiero olvidar esta pena que me quema y me mata por dentro Fue muy cruel el daño que me hiciste me engañaba sin remordimiento Una cosa si me quedo claro tus palabras se las llevo el viento Solo vengo a esta vida de paso y ahora sufro esta triste agonía Pues jugaste cual mono de trapo por tus besos me ogué la bebida Y por eso no puedo juzgarte que te juzgue quien te dio la vida Muchas veces dormiste en mis brazos pero no te bastó mi cariño No me amaste fui amor por un rato por amarte lloré como un niño Ahora vete ya nunca regreses no quiero más amores contigo Solo quiero olvidar esta pena que me quema y me mata por dentro Fue muy cruel el daño que me hiciste me engañaba sin remordimiento Una cosa si me quedo claro tus palabras se las llevo el viento Gracias por ver? Gracias por ver el video Gracias.